Hey banda, somos Finde, siguen aquí en vivelatino.com.mx Esto se llama Radio Aquí estoy luchando porque puedas escucharme bien No pienso dejarme caer y quiero decir y decirte que No me doy, 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 no me doy No me doy, no me doy, no me doy, no me de, no me doy, no me doy, no me doy Lo discusto por el radio ¿Y para cuando ya no estemos mas? Dejas algo para recordar que yo pienso dejarme caer Y quiero decir y decirte que No me doy, no me doy, no me entido Lo difundo por el radio No me doy, no me doy, no me entido Lo difundo por el radio Lo difundo por el radio No me doy, no me doy, no me entido Lo difundo por el radio No me doy, no me doy, no me entido Lo difundo por el radio Por el radio Lo difundo por el radio